Con una pisa mirada, con una barba cerrada, con un acerto de oro, así habla su plebado, caballero y buena amiga, Alfredo de Transderida, como si fuera el sol, así le sirve a su rezo, siempre lo miro creando, y en su vida y en su vida, 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 Porque me dijo, te puedo pasar todo el papeleo por fax y la madre, si no sabes que a esta gente quieren personas, ¿qué es? A ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Odio de la mafia, bajadores y bandidos, a marginales del gobierno y a los agradecidos, por donde pase el mochón, queda bien limpio el camino. Se aproxima un 32, un como un 36, el 100 es el inicialmente, quiero que se ponga al 100, pues en la 20 y 100, empezando a amanecer. Para playa al guerrero, para tequila a Jalisco, pa' mujeres cuerdas, ni con el mar de la guapa, pa' un buen amigo un abrazo, y ahí nos veremos al rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!